Hoy es miércoles 19 de enero y estos son los hechos más importantes en nuestro clip informativo. Soy Beto Ariño y les doy la bienvenida. La comunidad del barrio Tierra Prometida se manifiesta a favor del tendero Alirio Caicedo, acusado por supuestamente abusar de una menor de 10 años. Ellos aseguran que se está cometiendo una injusticia. ¿Por qué? Porque no podemos permitir que se sigan cometiendo estos atropellos hoy en día. No podemos permitir esto. Todos a favor de mi papá. Mi papá es una persona que tiene más de 10 años de estar aquí viviendo. En el municipio de Pueblo Bello se llevó a cabo un consejo de seguridad. Al finalizar la reunión, se conoció por parte de las autoridades que avanzan en las investigaciones para establecer si en zona rural de dicha población hay presencia de grupos armados al margen de la ley. Estamos en la investigación. No tenemos un dato concreto que nos permita establecer quiénes son, dónde están, pero estamos haciendo la investigación que permite determinar si esto es cierto o no. En otras conclusiones, la Fiscalía General de la Nación informó que prontamente emitirán órdenes de captura contra los presuntos responsables de los últimos homicidios cometidos en Pueblo Bello. Y prontamente las investigaciones darán fruto principalmente frente a la aprehensión y judicialización de los presuntos agresores de los dos homicidios que hasta el momento estamos manejando en la zona. Por su parte, el Ejército Nacional desmintió el asesinato de un campesino desaparecido en el corregimiento Minas de Iracal. En cuanto al asesinato, el fin de semana se pudo descartar completamente, eso se trató de una falsa noticia. No sé con qué propósito lo hicieron, pero en el sur de Bolívar fue asesinada una persona que era oriunda de Pueblo Bello. Esa persona fue transportada con el propósito de darle cristiana sepultura y al parecer se tergiversó esta situación y se habló de un segundo homicidio que nunca sucedió. Entregar un parte de tranquilidad a la comunidad del municipio de Pueblo Bello, especialmente a la comunidad del corregimiento de Minas de Iracal. Mediante un comunicado, las autoridades del Pueblo Aruaco rechazaron la llegada a Nabucímaque de instituciones del Estado colombiano sin consentimiento previo, situación que según la posición de dicha comunidad agudiza el problema de gobernabilidad. Por tal razón, prohibieron el ingreso a personas ajenas al territorio ancestral Nabucímaque, incluyendo organismos nacionales e internacionales y funcionarios públicos del Estado. En el kilómetro 56, en la vía que comunica San Roque con Bosconia, por el sector de Cuatro Vientos, se volcó un vehículo tipo cisterna que transportaba aceite de palma. Los moradores del lugar se dirigieron hasta el sitio del accidente para recoger lo que ellos creían era gasolina. No era ningún tipo de líquido combustible, era un aceite de soya, el cual no estaba siendo procesado, iba para una planta de procesamiento, por cual motivo este aceite no es óptimo para el consumo humano por el momento. Dos ex-policías y otra persona pretendían despojar de una gruesa suma de dinero a un comerciante de Curumaní. A los antes mencionados, les hallaron documentos de policía judicial, al parecer, para realizar allanamientos. Estos sujetos identificados como Carlos Andrés Gómez Chávez, intendente retirado, Juan David de la Oz Fernández, patrullero retirado, y Boris Orozco Jiménez, fueron capturados y permanecen a disposición de las autoridades competentes. El vallenato Camilo Quirós, quien fungía como director de Espacio Urbano y Territorio, dependencia del Ministerio de Vivienda, renunció a su cargo. Tras permanecer seis días en delicado estado de salud en una clínica de Valledupar, falleció Carlos Mario Guerra Oliva, de 19 años, quien recibió una apuñalada en el Toras el pasado 12 de enero en el barrio La Nevada de esta ciudad. Hoy, 19 de enero, se cumplen 27 años de la muerte de la vocalista de las Diosas del Vallenato, Patricia Terán, quien perdió la vida en un accidente de tránsito cuando se desplazaba en la vía Barranquilla-Cartagena. En el departamento del Cesar, está abierta la convocatoria para prestar el servicio militar en la Fuerza Aérea Colombiana. Para los jóvenes que no han definido situación militar, jóvenes que estén entre 18 y 23 años, solteros, sin hijos, sin antecedentes judiciales, para mayor información nos pueden llamar al 317-365-6019 o escribirnos a la página www.incorporacion.mil.ca